Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Los geólogos seculares tienen dificultad para explicar cómo los químicos correctos y también las condiciones improbables que se necesitan para formar esmeraldas se juntaron en el momento correcto. Bueno, eso es porque ignoren la historia que se encuentra en la Biblia. Los ingredientes no comunes que se necesitan para formar esmeraldas son diferentes tipos de rocas. Se encuentran el uno con el otro cuando son transportados y combinados por agua caliente. Estas condiciones se pueden dar sólo cuando hay movimientos mayores en la tierra y cuando hay aguas crecientes durante la formación de montañas. El diluvio de los días de Noé provee el perfecto escenario para que pase esto. Las esmeraldas son un producto del juicio global de Dios. Nos deberían de recordar de su juicio y su misericordia creando belleza desde las cenizas. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web, respuestasengénesis.org, respuestasengénesis.org.